Este es el show de Rodri y el sabor colombiano Siempre está pensando que no la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Si supiera que lloro por ella si no está conmigo Sabe que la adoro, ella es mi mundo Y mi amor sincero es tan profundo Sin embargo no cree que a mi lado yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero Y que por otra que de amor me muero Siempre cree que mi boca no dice verdades Ella vive culpable de dudas y pesares Ella nunca me ha visto pero se imagina Que tengo amantes en cualquier esquina Y ella dice que soy aquel criminal que asesina Que ella dice que se vino amargo en su vida Que ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia Que es la luz de mi vivir Y que sin ella es la noche más oscura Y mi cama piedra dura No sé nada sin su amor Llora, llora ¡Ese acordeo es Rodi! ¡Ese acordeo es Rodi! ¡Ese acordeo es Rodi! Este es el sabor de la cumbia ¡Rodi! ¡El sabor! ¡Uy! 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 ¡ Sigue el sabor Sonando en vivo Suena la mochila, dice A un sabor Hoy recojo mi mochila Y me voy pa' la cumbiamba Y no te enojes, negra mía Y si me quedo en la parranda Quiero gozar, me voy a cumbión Me voy a emborrachar con un trago de ron Quiero gozar, me voy a cumbión Me voy a emborrachar con un trago de ron Siempre llevo mi mochila, mi acordeón y mi tequila Y si me quedo en la parranda Y no te enojes, negra mía Yo quiero gozar, me voy a cumbión Me voy a emborrachar con un trago de ron Quiero gozar, me voy a cumbión Me voy a emborrachar con un trago de ron Me voy a emborrachar con un trago de ron Me voy con mi mochila Hueva, hueva, hueva Suele, suele ese acordeón Herrería El Sabor Un día